Espléndido día, el año anterior fue bajo una tormenta despiadada, igual estuvimos, pero bueno, sin duda el tiempo ayudó, es una época del año que suele ser bastante compleja desde el punto de vista meteorológico. Y recordamos una de las fechas que, como decíamos, es de las más importantes de la historia del país y es de las grandes fechas patrias que se celebran, la única que realmente se celebró hace 192 años ya con el Uruguay proclamado como país independiente. Uruguay es de 1828, esto es la jura de la constitución de 1830, quiere decir que es la fecha que realmente pone a andar el país. La constitución, son esa recopilación de normas que le dan orden y sentido al Estado, que consagran derechos y obligaciones, y esa fue la forma de hacer andar al Uruguay. Costó muchísimo. Uruguay durante todo el siglo XIX, gran parte del mismo, estuvo amenazado en su propia existencia. Se creyó que no llegaría a sobrevivir como modelo independiente, sin embargo, progresivamente se fue consolidando y progresivamente esa constitución pudo ser aplicada en todo el territorio nacional para que con sucesivas variantes constitucionales y sociales llegara a tener este hermoso país que hoy ya nadie duda que somos algo diferente, que somos independientes, que somos soberanos, y esa independencia y esa soberanía es la que tenemos que ayudar a cuidar todos los uruguayos. ¡Gracias!